qué tal amigos otra vez un tour hoy para explicarles 7 configuraciones recomendadas antes de que empiecen a trabajar en wordpress y voy a ir de una en una no todas son obligatorias yo les voy a explicar el porqué de cada una y después cada uno que decide que haga lo que quiera bien en el primero puede ser que se utilizaron algún servidor extranjero o utilizaron binami la instalación del wordpress se las haya hecho en inglés como es el caso que se ve acá si tengo todo el panel de administración en inglés primer paso primera configuración dentro de settings general y al final de todo tengo el idioma del sitio acá puedo cambiar fíjense la cantidad de idiomas que tienen entonces en principio para poder entendernos mejor con wordpress ya tenemos el wordpress en español o castellano como quieran decir segunda opción título del sitio en este caso es una instalación hecha con binami no modifique esto al momento de la instalación y el título del sitio dice admin blog entonces acá por ejemplo pueden poner puntos en mi caso como puntos y una descripción corta tutoriales para mis suscriptores si también esta es la segunda configuración siempre guardamos cambios si no guardamos cambios no se va a ver reflejado si tercera configuración si están trabajando en un servidor real es importante que durante todo el proceso de creación de la web si evitemos que los motores de búsqueda como puede ser google bot o cual con el de bing o el de yahoo cualquiera de estos pueda ingresar al sitio para que porque se hace esto para no permitir la indexación la indexación significa y para los que no lo conocen o no escuchan este término que google me liste en los resultados de búsqueda si eso está muy bien pero durante el proceso de creación de la web no está bueno que me indexe porque por ahí indexa fíjense esto es una web recién instalada tiene contenido de ejemplo en categorías de ejemplo una foto aquí que no es no no la elegí yo entonces lo importante es que cuando ustedes terminan y tienen el sitio web listo para lanzarlo internet si para que esté visible esto lo desmarcamos y acordarse este punto por favor si cuando terminan de hacer la web no desmarcan este punto google no va a poder entrar y ver su sitio e indexar sus páginas cualquier duda me dejan un comentario abajo si ya no saben cuarto paso enlaces permanentes hoy me dice un esquema porque si no me pierdo ya saben que no edito los vídeos cuando pase enlaces permanentes bien los enlaces permanentes es cómo va a ser la estructura de las urls de mi sitio web y la mejor opción es el de nombre de entrada por temas de optimización seo tema de posicionamiento en buscadores según directrices de google la mejor estructura de urls es nombre de entrada también guardamos cambios quinto paso vamos al quinto paso usuarios voy a ir a mi perfil y usuario tu perfil bien acá vamos a hacer dos cosas la primera es crear un área fijarse una cosa cuando me voy al lo que es el frontend lo que ven los usuarios acá hay una entrada de ejemplo que dice by admin es decir que acá me está diciendo cuál es el username para acceder a mi panel de administración de wordpress entonces lo que es recomendable es cambiar esto y donde dice mostrar públicamente voy a poner el que modifique bien esto no garantiza que que no puedan ver el perdón vamos a ver acá bien esto no garantiza que no puedan ver el username sí porque si se fijan si me posiciono sobre el nombre abajo en la barra gris está que va a aparecer aquí ahí dice cuál es el nombre pero bueno también es preferible un nombre de usuario más amigable y no un ámbito y igual ya saben que nunca usarán mí porque es lo primero que se prueba para hackear un wordpress el sexto paso es cambiar la contraseña en el caso de que ustedes hayan generado la contraseña el momento de la instalación de wordpress la pueden dejar como está pero por ejemplo si hacen una instalación desde por ejemplo host gator si que les hace una a través de un auto instalador saldrá una pago o pre definida acá entonces ustedes van a poner una contraseña bueno modificar si en este caso bueno me dice que es débil si es débil marco aquí confirmo el uso de contraseña débil y actualizo perfil bien y el séptimo paso el séptimo paso es el siguiente de eliminar plugins que no voy a utilizar en este caso yo hice una instalación a través de bitnami estoy trabajando en local y fíjense la cantidad de plugins 1 2 3 4 5 6 7 8 8 plugins que no sé si voy a utilizar entonces yo lo que les recomiendo es empezar desactivo marco todo desactivo aplico y borro todo si si hay algún plugin que van a utilizar obviamente lo dejan pero en principio yo les recomiendo que borren todo si borren todo para empezar de una instalación limpia de cero y después ya empezar a instalar hasta acá el nuevo vídeo tutorial 7 puntos que tienes que tener en cuenta para hacer para comenzar a trabajar con wordpress si les sirvió el tutorial dejar un comentario si tienen preguntas dejar un comentario y los invito a que visiten el blog dejo un enlace aquí mismo en el vídeo a mi blog que lo he modificado todo hay una nueva sección de vídeos con todos los vídeos y va a haber muchísimos más artículos los veo en el próximo vídeo tutorial